Y bueno, vamos a empezar, Olga Zana, a poner esos pequeños panes árabes, por favor, en la charola. Muy bien, con mucho gusto. Trae las manos limpias, ahí lo está poniendo ya. Nosotros lo cortamos en triángulo por presentación, usted lo puede cortar de la manera que usted quiera. Dejarlas completas. Exactamente. Vas a rociarlas con aceite en aerosol y les vas a poner sal y pimienta y las vas a meter al horno, que es lo más importante que tenemos que hacer para nuestra presentación. Ya se me olvidó, a ver, Mani, paso. Paso por fácil, es un almacenamiento de información. Sal y pimienta, ¿listo? Sal y pimienta, muy bien. El atún debe de ser fresco y debe de estar fresco para comerse. Nada más hay que sellarlo por ambos lados y tiene que quedar con ese color rojo que tiene. Miren nada más, es un color rojo sangre que tengo aquí, ahorita lo van a ver, que está delicioso. Lo compramos ayer y seguramente la acaban de pescar en estos días porque no estaba congelado. Tuvimos la oportunidad de comprarlo en un buen mercado y valió la pena. Y ahora salen. Voy a usar unos jitomates bola. Miren nada más qué jitomate bola me fui a encontrar. Maravilloso, están divinos, están muy, muy bonitos. Miren nada más. Preciosos. Están preciosos. Vamos a rebanarlos. Y ahorita no está caro, ¿verdad, Maní? No está caro el jitomate, en eso vengo. Y voy a ponerlo a cocer. Entonces, tenía yo ya agua hirviendo, siempre en la cocina es muy bueno tener agua hirviendo, siempre, siempre para cualquier cosa. Me voy al horno, Maní. Exactamente. ¿Sí? Aquí ya están perdidas. Aquí están ya, las presentas, voy detrás al horno, tienen perfectamente de sal, están perfectas. Y yo aquí ya tengo un jitomatito ya hecho y lo único que voy a hacer es con un cuchillo mondador, que es este cuchillito chiquito, que todos lo tenemos en casa y que de repente decimos, ay, pero qué cuchillo tan cómodo. Se llama mondador. Este es un cuchillo mondador y es muy bueno y muy útil en la cocina. Así es. Muy útil. Aquí estamos. Y ahí está nuestro cuchillomatito. Ahora vamos a empezar a huecar. Ah, así dicen en Veracruz, cuando te dicen ya salte, dicen, ahuecalala. Ahuecalala, exactamente. Vamos, lo hacemos con mucho cuidado porque se pasa muy rápido, ¿ok? ¿Cómo? Se va a pasar, se pasa de cocción muy rápido, ¿ok? Podemos hacerle a estos cortes. Para más fácil. Para más fácil. Y lo vamos a ir haciendo hasta que lo tengamos de esta manera. Ya está huecado. ¿Ok? Está huecado. Listo. Ahora, vamos a poner el siguiente paso. Vamos a poner tantito aceite de oliva en un polvito que se llama wasabi, que lo usan mucho, saben dónde, la raíz fuerte de los sushis. ¿Se acuerdan de esa que no sabe? Que cuando comemos esos sushis que son las tapas, las tapas, por así decirlo, japonesas. Ajá. Miren nada más, está listo mi jitomate, ¿eh? Ya está listo. Vamos a sacarlo. Lo voy a sacar una vez para que no se me sobrecueza. Ahí está ya listo. ¿Por qué le doy una cocción? Porque todas mis verduras van a estar salteadas. Muy bien holgazadas. Ahora vamos a agarrar nuestro atún fresco. Y va a llevar el wasabi. El wasabi, les decía, es raíz fuerte. Esta es la raíz fuerte que encontramos. Es la verdecita, la pasta verde que ponen junto a los sushis. Eso se llama wasabi. ¿Y dónde consigo el polvito? En el súper también. Ah, muy bien. En el súper también. Lo conseguimos todo. A ver, tú. Ya no es tú ya sabe, es tú, wasabi. Nunca lo había oído. No me gustó mucho la palabra, wasabi. Vamos a ponerlos, a voltearlos. Y este es el atún. Y este es el atún. Como lo pedimos, así en filetito. Y siempre debe estar en refrigeración. Todo, todo lo que estemos usando debe estar en refrigeración, al menos que lo vayamos a usar. Y necesite esta temperatura también. Y si lo compro hoy, ¿hoy lo uso o me aguanta dos días en el refrigerador? Me aguanta uno o dos días en el refrigerador, nada más. Y voy a tener un sartén caliente. Mi sartén ya está caliente. Voy a usar aceite de ajojolí que les decía que lo podemos usar en cualquier súper. ¿Estamos listos? Muy listos. Y yo voy a empezar a saltear mi apio. Apio. Ay, esto se ve delicioso, de veras. Empieza a desprender un olor. Mi temperatura está, temperatura media. No está muy caliente porque se me quema muy fácil el aceite de ajojolí. Voy a poner tantito jengibre en tiritas. Lo puede ver como es una juliana pequeña. Y voy a poner zanahoria. La zanahoria la tengo yo aquí ya en juliana. Este es un término de juliana delgadita. Pero para que quepa el mijito mate, nada más la voy a rebanar. A parte delgada la vas a partir tantito. ¿A la mitad? Ah, muy bien. Y me queda perfecta. Muy bien. Listo. Ok. Ahora sí. ¿Qué tenemos que nos hace falta hacer? La verdura se está salteando. Yo ya hice nuestro siguiente. Ahí estamos salteando la verdura. Ya te retiro de eso. No quiero que se sobrecuesa. Sí, ya por favor corazón. También el atún fresco si le podemos poner una película plástica y lo guardamos de tu refrigerador. Recordemos que en el refrigerador no entra absolutamente nada si no está tapado. Ah, muy bien. Y yo voy a usar bok choy. Este es un bok choy. El bok choy es una especie como de, ¿qué será? De lechuga china. Y si no la tiene, no se preocupe. Yo se la quería presentar porque es muy china, muy rica, muy muy rica. Pero la podemos sustituir por acelgas, por bersa, por espinaca, por cualquiera. O por lechuga sencilla. Sí, exactamente. Por lechuguita. Pero qué bonita está. Y voy a filetearla. Bok choy se llama. Bok choy. Ah, Bok choy. Está muy bonita, yo no la conocía. Bok choy. El rabo, ¿no? Este rabo es el más rico, pero en esta ocasión no lo vamos a usar. Ah, ok. Vamos a ponerlo aquí. Lo guardamos para la sopa de vegetales. Exactamente. Y vamos nuevamente a filetear. Término chiffonade es este. Listo. No vamos a desperdiciar nada. Listo. Vámonos. Aquí está. Aquí estamos ya trabajando muy, muy rápido. Aquí está. Si quieres. Yo quiero que se me vaya salteando esto. Te esperas. Ahí voy, ahí voy. Es que el atún dura un minutito nada más. El atún dura un segundito. Coman ansias. Wow. Esto está delicioso. Es un jitomate relleno. ¿Cómo irán nuestras pitas? ¿Cómo las vas viendo? Bien, Manny. Necesita. ¿Qué es? Sal. No puede faltar siempre la sal. Le podemos poner soya. Estamos usando ingredientes chinos. Podemos ponerle soya. No tenemos soya. Pongamos sal. No pasa nada. Qué rico platillo, Manny. ¿Te retiro la tabla verde? Situación ya. Y también cuchillo, salimos ya. Nos falta nada más el último paso. Arugula. Tengo arugula que me encanta. Creo que es una de mis hierbas favoritas. Aceite de ajonjolí o aceite de oliva. Suficiente sal. Muy bien. Vamos a ponerle pimienta. Vamos a aumentar un poquito el fuego. Ahí está ya. Wow. Esto está buenísimo. ¿Lo quedó buenísimo? Se ve. Con las manos lo voy a mezclar. Claro. Es la mejor manera. La mejor manera es usar las manos. Usted puede ver los grandes platillos de los grandes chefs. Y todos, todos tienen manos. Ya lo quité. Ya. Ya me está regañando. Ya. Ahí estamos. Arugula. Suficiente arugula. Vamos a poner un lomo de atún. Son lomos. Delicioso. Sale esto. Gracias, Olga Zana. De nada. ¿Qué haría yo sin ti? No, Manny. Ni lo pienses porque hasta depresión nos puede dar. Ni lo pienses. Vamos a poner tanta pimienta en nuestra verdurita. Esta también ya sale, corazón. Ya también. Ya también. Muy bien. ¿Cómo irán nuestras pitas? ¿Cómo te estarán quedando esas pitas deliciosas? ¿Cómo? Se ven muy bien, Manny. ¿Sí? Sí. ¿Quieres que ya las saque? Vamos a verlas. Sí. Ya se selló. Fíjese nada más. Ya se selló nada más de la parte de abajo. No quiero que se me vaya a sobrecocer. ¿Quieres que ya saque mis pitas? Ya, por favor. Ya. Estamos listas y listos para trabajar. Mi jitomate. Vamos a rellenarlo. Aquí está. Lo logré sin quemarme, Manny Muñoz. Lo hiciste perfecto, corazoncito. Ahí está. A tu sellado. ¿Y qué tal? Eso, mero. ¡Qué delicia! ¿Qué tal les quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.